¿Quién es aquel chico? Pues, aquel chico es el Iván del pasado. Concretamente, un Iván que no entendía muy bien lo que le pasaba, que se sentía triste porque había perdido algunas cosas que pensaba que no podía recuperar. Básicamente, una persona que no se ha molestado en conocerse a sí misma. Por eso la importancia de conocerse a uno mismo, ¿no? Como hablábamos en otra de las preguntas que me hiciste. Cuando la gente asume errores propios o infelicidades propias y no piensa, medita, mejora, pues lo único que puede hacer es seguir sintiéndose, no sé, triste, nostálgico por las cosas que piensa que ha perdido y a veces anestesiarse con amigos o amiguitos, no sé, gente de esa con la que te diviertes, pero con la que en realidad no tienes nada muy profundo. Puedes, no sé, entretenerte con la videoconsola, con los porros, con el alcohol. Pero la manera de que ese chico triste con carencias no aparezca cuando no estás anestesiado con otras cosas es pensar en qué le pasa, en por qué le pasa y arreglar el problema en vez de ocultarlo. Pues aquel chico era un chico que no arreglaba sus problemas, simplemente pues vivía sus tristezas y bueno, se anestesiaba con lo que encontraba, supongo, alcohol, fiestas, videojuegos, pero cuando estaba solo y sereno pues volvía a ser aquel chico hasta que empezó a conocerse poco a poco y pudo no ocultar la tristeza, sino superarla conociéndose. Quedó atrás. ¿Qué tenía Desterrados del Olimpo y qué lo hizo cambiar a solo Desterrados? Desterrados del Olimpo lo que tenía era un nombre demasiado largo y demasiado rimbombante. Así que esa fue la razón por la que cambió solo a Desterrados. Lo que tenía como grupo era dos tíos completamente diferentes, uno al que le gustaba el rap en su manera más purista y esencial y luego estaba yo que me gustaba la fusión, era curioso con otros géneros, curioso con los sonidos y bueno, eso era lo que básicamente lo que era Desterrados, dos tipos muy distintos que de alguna manera también eso era lo que le daba la gracia al grupo, pero había más diferencias que puntos en común, por lo que era normal y natural que acabase disolviéndose el grupo. ¿Qué experiencia te dejó aquel primer disco? Pues la verdad es que yo estoy muy orgulloso de aquel primer disco. Es decir, ahora no tocaría la gran mayoría de esas temáticas porque me parece que eran un poco infantiles, un poco a mucha apología de la fiesta, más insana que sana. Estábamos como demasiado orgullosos de nuestros excesos, ¿no? Pero sí, quizás solo sea eso lo que me choca un poco, pero bueno, es que también es que era mi vida de entonces, así que realmente en cuanto a temáticas y demás, pues creo que era lo que tocaba y lo que vivíamos y creo que está bien plasmado. Hay otras temáticas de las que todavía me siento orgulloso, no sé, el en sí con más sabor, el tema sexo me parece que está bien estar liberado en ese sentido, aquel chico es una canción que es original de ese disco y de la que me sigo sintiendo muy orgulloso, los MCs también lloran, también me parece una buena canción. Bueno, pues luego hay otras que en cuanto a temática me gustan menos, pero que me parecen igualmente frescas y divertidas. Me parece que para los jóvenes y alocados que estábamos, demasiado bien quedó. Es un disco que además a mí me llevó muchísimo trabajo, porque claro, al tener menos método que ahora para lograr que aquello quedase bien, yo necesitaba emplear mucho tiempo y dedicar muchísimos más esfuerzos, pero al final, teniendo en cuenta la época y el momento, creo que fue un disco que está bien, que incluso diría que se adelantó a su tiempo por la cantidad de fusión que hay que entonces no se veía bien. Vamos, que a mí me da igual cómo se viera, ¿no? Yo lo veo ahora y creo que es un disco que era fresco y divertido y que a pesar de no tener, por ejemplo en mi caso, la técnica que tengo ahora rapeando, creo que estaba todo bien, correcto, no hay algo que escuche y me lleve las manos a la cabeza y diga, oh, qué cosa más horrible, ¿no? También mi compañero, sus partes están bien rapeadas, si acaso, hoy de ninguna manera haría canciones con alguien que tiene a lo mejor algún mensaje un poco purista además, pero creo que para su momento está muy bien, muy bien. Y además, no sé, creo que de alguna manera es un disco que quedó un poco de culto, ¿no? Años después, cuando me hacen entrevistas en medios españoles, veo que a pesar de que en su día los medios patearon y cagaron a críticas ese disco, ahora la gente lo recuerda con cierto respeto. Eso es una prueba de que el disco estaba un poquito adelantado a su tiempo, o sea que tengo buen recuerdo en líneas generales, ¿sabes? A pesar de que a todo se le puede sacar una pega, en líneas generales tengo buen recuerdo y estoy orgulloso de haber hecho ese trabajo con mi compañero.